SER PODCAST Hora 25 Deportes, con Toni López. No hay que conformarse con eso y hay que ir a ganar. Voz autorizada hoy en rueda de prensa, la capitana Irene Paredes. Era una posibilidad, aunque no queríamos pensar en ello. El perder contra Alemania se dio así y ahora tenemos una final ante nosotras y no tenemos otra cosa en mente más que ganar. Duele perder los partidos, pero tenemos una nueva oportunidad y solo queremos ganar. El partido de España contra Dinamarca es mañana. Hoy a las 9 cierra el grupo A con el Irlanda del Norte Inglaterra y el Noruega-Austria. Precisamente la selección inglesa sería nuestra rival en cuartos del próximo miércoles si España acaba clasificándose. En nuestro país es noticia el Barça que, aunque sea un poco inentendible, está siendo el máximo animador del mercado en nuestro país. Refichó a Dembélé, hoy ha presentado al brasileño Rafinha, también fichó a Kessiei Christensen, quiere a Koundéi Lewandowski y tiene que haber salidas. Por ejemplo, la de Frenkie de Jong al Manchester United, aunque hoy Mateo Alemán y Joan Laporta han intentado zanjar el tema. Laporta desmiente que el club esté obligado a venderle y Alemán que cuentan con él. No es cierto que el club es vegi obligado a vendre Frenkie de Jong. Evidentemente, en Frenkie es un judo muy importante para nosotros y contan totalmente en Bale. Aquí que acaba la historia. Lo que es claro y que se ha comentado varias veces es que el sistema de fair play España obliga a que haya sortidos de judos. Como dice Mateo, el fair play financiero obliga al Barça a hacer salidas. Si de Jong no es una de ellas, habrá que ver quién más sale de Can Barça. Más de mercado, el Atlético de Madrid ha presentado al extremo Samuel Lino, el Getafe al lateral zurdo Fabrizio Angileri, procedente de River Plate. Christian Eriksen es oficialmente el nuevo jugador del Manchester United. Un United que hoy ha ganado 1-4 al Melbourne en un amistoso. También han ganado hoy el Liverpool y el PSG. Ojo, con gol de Sergio Ramos. Y el Cádiz, en España, está jugando ahora mismo. Está ganando al Barbate en su primer amistoso de pretemporada. Fuera del fútbol, jornada de 5 bajo par de John Ramm en el segundo día del abierto británico de golf. Le deja eso con un menos 4 a 9 golpes. Eso sí, del líder Cameron Smith, que lleva dos tarjetas casi perfectas. Y en el Tour de Francia, etapa 13, con llegada a Saint-Étienne, que se ha llevado al sprint, Mats Pedersen. Sigue líder el Daniel Svingegaard, con Pogacar a 2 minutos. Y Enric Mas sigue siendo el mejor español, noveno, a 7 minutos del podio. Ahora vamos con todo, pero antes, como siempre, vosotros y vosotras y el WhatsApp de Hora 25 Deportes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje su mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras, mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. Esto de las palancas del Barça es una bicoca. 55 kilos por Rafinha, quieren pagar 40 por Lewandowski, que está haciendo el paripelos de entrenamientos para que deje salir el Bayern. Dembélé, eso sí, una gana, porque de pequeño soñaba con jugar en el Barça. Vamos a ver, si alguien te presta 250 kilos, tendrás que devolver 250 kilos más los intereses. Que me gustaría saber cuántos son los intereses. Vamos, como dicen en mi pueblo, ciguñola, pan pa' hoy, llame pa' mañana. El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-4825. Exprésate. Venga, Gallego, anda, espabila. Estoy seguro que este no es el único oyente que piensa eso sobre el Barça. Estoy seguro, pero bueno, dejarlo en el WhatsApp y ya está. Con Raúl Roldán y Emanuel Sandoval en la técnica, con Rodrigo González en la producción, empezamos Hora 25 Deportes con la Eurocopa Femenina. Ahora sí vamos a hablar de la selección, que juega mañana un partido vital, un partido importante, a las 9 en Brentford, España-Dinamarca. Sirve el empate para ser segundo sin clasificarse, pero no hay que conformarse con eso. Sonia Luz, muy buenas. ¿Qué tal, Toni López? Muy buenas. ¿Cuál es la previa de España-Dinamarca? Imagino que la selección, obviamente, llega como tiene que llegar, que es con ganas. Pues sí, con ganas y con ilusión. Y ahora mismo en directo desde el entrenamiento del equipo español en la abadía de Bissam, el último antes del partido clave, lo decías tú, mañana contra Dinamarca. Laia haciendo parte del entrenamiento, aparte del grupo, aunque está bien, le han hecho una resonancia magnética. Es momento, Toni, de tocar las últimas teclas, de ajustar las últimas piezas y de prepararse para un choque decisivo. ¿Y cómo se hace eso? Pues a eso respondía el seleccionador Jorge Vilda en la rueda de prensa. Vamos a mostrar nuestra mejor cara e intentar mostrar una versión mejorada a lo que se ha visto en los anteriores partidos. En lo que hemos hecho hincapié, principalmente lo primero en recuperar a las jugadoras, pero sobre todo ahora mucho hincapié en los vídeos y en el entrenamiento en pizarra para encontrar esas soluciones que nos puedan ayudar mañana a ganar el partido. A los periodistas nos suelen gustar mucho las palabras grandilocuentes en casos así, así que le quiero preguntar a Fermín Suárez, el comentarista de la selección en Carrusel, ¿sería un fracaso si España se queda afuera o sin Alexia ni Jenny, con los casos de COVID que hemos tenido en la previa de la Eurocopa? ¿Sería un milagro que España esté en cuartos? ¿Qué tal? Buenas tardes. España es una obligación prácticamente que esté en la siguiente fase. Lo digo básicamente por el potencial que tiene y por ser un conjunto superior a Dinamarca. Es una Dinamarca que dista bastante de la versión de equipo finalista que alcanzó la Eurocopa anterior y es un equipo que ni ataca con muchísima amenaza ni defiende de una forma espectacular en que blinda muy bien su parcela. Por lo tanto, España, pese a los contratiempos, pese a las bajas, pese a las dificultades, pese al camino pedregoso, creo que ha de meterse en la siguiente fase y además le valen dos resultados, empatar y ganar. Por lo tanto, España debería sí o sí estar en siguiente fase. Gracias, Fermín. Sonia, hoy cierra el Grupo A y está Inglaterra con quien nos enfrentaremos si España se clasifica. Pero es que hay más noticias además de la Eurocopa, ¿no? Sí, para empezar déjame contarte que el seleccionador ha dicho que mañana puede haber cambios así que veremos si el once se parece más al que se enfrentó Alemania o al de Finlandia que se han vendido casi 16.000 entradas a mil del lleno en Brentford y que van a estar en el palco la princesa Leonor y la infanta Sofía y que va a pitar, por supuesto, la inglesa Rebeca Welch. A las nueve, como dices, se encierra el Grupo A con Inglaterra primera y con la ausencia de la seleccionadora Sarina Bigman que ha dado positivo por COVID. Las norirlandesas están eliminadas y a la misma hora el partido en el que vamos a conocer el rival de Alemania. Se pone en juego un billete para cuartos. Austria le vale el empate contra Noruega que está obligada a ganar. Y sí, esta es la Eurocopa de las malas noticias. La última, la estrella de Francia, María Antonietz Cátoto, lesión grave de rodilla, abandona la Eurocopa. ¿Dónde estás ahora, Sonia? ¿A Brentford ya? Estamos en la abadía de Bissam, en el Centro Nacional de Deportes de Inglaterra y ahora mismo veo cómo se preparan a mi derecha las porteras Gallardo, Misa y Sandra Paños y a mi izquierda el resto de internacionales. Prepárate que llega una ola de calor allí a Reino Unido, ¿eh? Te habrás llevado para frío, pero... Es que no la estamos sufriendo ya. Chao, Sonia. Mañana te escuchamos. Seguimos en Hora 25 Deportes. Hoy el Barça ha presentado a Rafinha, que es un extremo brasileño de 25 años, pero no es el típico brasileño. Los que le conocen dicen que es un brasileño trabajador, un brasileño currante, un brasileño que siempre se queda más tiempo entrenando e incluso que llega antes a entrenar. No es lo que conocíamos de los brasileños en España, pero la porta a Rafinha le recuerda al Jogo Bonito. Seguéis jugando como jugas, al Jogo Bonito. A nosotros nos ha agradado mucho aquí a Camp Barça y, en fin, estamos muy contentos y muy agradecidos. Gracias, Rafinha. Santiago Valle, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Toni? Muy buenas. Por ahora, toques Sabedad. Ya lo hemos visto ahí en tu Twitter. ¿Cómo ha sido esa presentación de Rafinha? Pues ha sido bastante sobria, la verdad. Sin la alegría característica de una presentación de un brasileño. Es un fichaje que llega por 58 millones fijos más 9 en variables. Se va por encima de los 65 millones. Eso sí, los variables no son de fácil cumplimiento. Y ha dicho Rafinha que está cumpliendo un sueño de niño al fichar por el Barça. Para mí es un honor enorme estar aquí. Es un sueño de niño que estoy realizando de mí y de mi familia también. Voy a ser mi mejor para ayudar al Barça a volver a ser Barça. Y visca Barça y visca Cataluña. Santi, en la portada hemos escuchado como Mateo Alemán, el director de fútbol, y Joan Laporta, el presidente del Barça, decían que de Jong, que se queda, que se tiene que quedar, que no están obligados. Tú que tienes toda la información y también tendrás tu opinión, ¿tú te los crees? No, 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 no. El Barça es evidente que quiere sacar a Frenkie de Jong porque así lo transmiten fuentes del club desde hace días. Ayer se le puso presión por tierra, mar y aire porque el objetivo es que acepte la oferta del Manchester United y el jugador sigue sin aceptar. Están con un cabreo tremendo en el entorno del holandés por cómo se está tratando al futbolista, pero de momento dicen que Frenkie de Jong quiere seguir en el Barça, no quiere ni oír hablar de una salida. Y por eso el Barça hoy baja un poco el tono y ya dicen que sí se va a subir al avión para ir a Estados Unidos y seguir en el equipo porque al final, si el jugador no se quiere ir, tiene la sartén por el mango y van a tener que mantener a Frenkie de Jong. Pero la voluntad del club es deshacerse de Jong porque liberaría 40 millones de masa salarial. No te vayas Santi que me queda uno por preguntarte porque es que hay muchos nombres. Está Dembélé, está Rafinha, está Lewandowski, está Zpilicueta, está Kessie, está Koundé, el jugador del Sevilla, que es el único jugador del equipo espalense que no está en Corea con la pretemporada del conjunto andaluz. Mañana de hecho el Sevilla juega contra el Tottenham y hoy habla de Lopetegui sobre el tema, sobre el central francés. Manolo Aguilar que ha dicho, muy buenas. Hola, ¿qué tal Toni? Buenas tardes. Ha dicho más o menos lo que aquí decimos todos, que lo vemos más fuera que dentro, aunque nadie se decida a dar el paso en Inglaterra, donde piensa el Sevilla que va a terminar Koundé la próxima temporada. No es habitual que hable con esta claridad a Lopetegui, pero cuando le han preguntado por lo que tiene, por lo que se va y por lo que puede llegar, sí lo ha hecho. Somos conscientes de la salida de un jugador importante y seguramente no sabemos todavía que pueda salir algún otro jugador importante. La Liga Española es tremendamente competitiva, la Champions también y, lógicamente, queremos tener el mejor equipo posible, intentar mejorar el equipo para poder ser competitivos y tratar de conseguir los objetivos el año que viene. Vuelvo contigo, Santi. Dice Manolo que el Sevilla mira a Inglaterra para Koundé. ¿El Barça mira a Koundé? El Barça mira a Koundé, pero no es la prioridad ahora mismo y, por lo tanto, es lógico que el Sevilla, al no tener noticias del Barça, pues mire para Inglaterra. Pero el Barça, si le quiere, vamos a ver si puede afrontar todas las operaciones que quieren en el mercado. Ahora el próximo es Lewandowski. En el Barça parece raro, a mí también me lo parece, pero tienen activados los protocolos por si hay presentación de Lewandowski en las próximas horas, este fin de semana o el lunes. Están intentando llegar a un acuerdo con el Bayern. El entorno de Lewandowski espera que se puede cerrar este mismo fin de semana. En el Barça admiten que están trabajando para cerrarlo este fin de semana. A mí me resulta raro, vista la situación económica del Barça, pero trabajan a destajo, a contrarreloj, para intentar firmar a Lewandowski que viaje a la gira. Gracias por todo, Santi. Bueno, pues hemos escuchado Lopetegui, que no ha sido el único entrenador que ha hablado en las últimas horas. También habló anoche Carleto, pero en el Real Madrid también quieren activar la operación salida, como quiere hacer el Barça. Antomeana, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al margen de las palabras de Carlo Ancelotti, dejando claro que el equipo no va a hacer más fichajes, preocupan el Madrid la operación salida. Jugadores como Ceballos o Asensio tienen que hablar con el entrenador durante la gira americana para saber qué ocurrirá con ellos en agosto. Además, está el caso Cubo, cerca de la Real, como cuenta Ramajo, y el caso Reinier, sin noticias del futbolista brasileño. El Madrid tiene la próxima semana viaje a Estados Unidos. El primer amistoso va a ser el día 23, sábado, en Las Vegas, ante el Barça de Xavi. Gracias, Antón. Hemos hablado de presentaciones, de fichajes, de ruedas de prensa, y también hay que hablar, desgraciadamente, en esta pretemporada, de lesiones. Por ejemplo, la del portero titular de la selección y del Athletic Club de Bilbao, Unai Simón. Verónica Gómez, ¿qué ha pasado? Muy buenas. Lesión en el hombro derecho, una tendinopatía que no es grave, pero sí la tosa en el caso de los porteros para conseguir una movilidad del 100%. Está trabajando al margen del grupo y el Athletic no da por ahora periodo estimado de baja. Es seguro que se pierden los primeros amistosos de esta nueva era Valverde, del que hoy habla de uno de los capitanes de marcos del Chingurri y de su evolución respecto a su anterior etapa aquí. A nivel deportivo, pues sí que tiene algún cambio que ha ido metiendo y, bueno, parece que es un poco más ofensivo de lo que ya veníamos siendo en aquel entonces, todavía un poquito más ofensivo. Empezaremos a comprobarlo este fin de semana. Mañana viajan a Alemania para estrenar amistosos el domingo en un triangular con Duisburgo y Borussia Mönchengladbach. Gracias, Vero. Y hoy también hemos tenido presentación en el Atlético de Madrid. Ha presentado a otro extremo brasileño, en este caso a Samuel Lino, al que algunos ya incluso comparan con Garrincha. Y le ha presentado, quién sino, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Samuel Lino es un futbolista polivalente y a sus 21 años ya cuenta con una experiencia en el fútbol europeo y una gran proyección. Ya has podido comprobar la exigencia con la que se trabaja en nuestro equipo. Ese es el camino para seguir creciendo y lograr alcanzar los objetivos que temporada a temporada nos fijamos. Bienvenido al Atlético de Madrid y que tengan mucha suerte. Y tenemos bastantes partidos de pretemporada fuera de España, dentro de España, este fin de semana. Hay mucho que contar. Por ejemplo, en Primera División hoy hay solo un partido, pero el fin de semana hay más. Paco Hernández, muy buenas. ¿Qué tal, Toni? Muy buenas. Pues tenemos en marcha el primer partido de la pretemporada del Cádiz. De momento el conjunto gaditano está ganando 0-1 al Barbate en su estreno con un gol del Choco Lozano. Ha salido Sergio con un equipo prácticamente plagado de jugadores del primer equipo, pero en el minuto 36 ha hecho un total de seis cambios. Así que está dando bastantes oportunidades en el conjunto andaluz. Y para mañana, día plagado de amistosos con equipos de Primera División hasta 11. Te destaco cuatro de ellos. Juega el Villarreal ante el PSV a partir de las 7 de la tarde. El Sevilla va a enfrentarse al Tottenham a la 1 de la tarde. La Real Sociedad ante el Toulouse también a las 7 y el Betis ante el Grodit. Juegan también, por ejemplo, el Leganés, Mallorca, Arrayos, Asuna, Español, Elche y Valladolid, además de Osasuna. Gracias, Paco. Y en el fútbol internacional, Álvaro Prats, muy buenas. Muy buenas. Hoy ha jugado el PSG, ha jugado el Liverpool, ha jugado el United, que ha jugado partido y ha fichado a Eriksen. Sí, Christian Eriksen es el nombre del día en el mercado internacional. El danés firma hasta 2025 con el Manchester United después de finalizar contrato con el Brentford. Un año y casi dos meses más tarde de su paro cardíaco en la Eurocopa 2020, Eriksen volverá a jugar en uno de los grandes de Inglaterra, que esta madrugada ha jugado su segundo partido de pretemporada, ha ganado el Melbourne Victory 4-1. Y en las próximas horas anunciará otra incorporación, la de Lisandro Martínez, central argentino del Ajax, que ya está viajando a Manchester para firmar con los Red Devils. Y en el vecino de la ciudad, el City, ha renovado a Riyan Marez hasta 2025. También en Inglaterra, el central senegalés del Nápoles, Calidu Koulibaly, se ha despedido a través de las redes sociales del club italiano y Koulibaly ya ha pasado reconocimiento médico con el Chelsea y ya solo falta que se haga oficial para ser nuevo jugador blue. Más partidos de pretemporada de grandes de Europa. El PSG, como decía Stony, se ha estrenado con victoria ante el Kevil Rouen de la segunda división francesa. Ha metido Sergio Ramos, pero de penalti. Bueno. Provocado por Messi, que ha jugado todo el partido. Sergio Ramos solo ha jugado la primera parte. Y el segundo lo ha metido J.D. Gassama. No han participado en este partido ni Neymar ni Mbappé. Otro que ha jugado es el Liverpool, que ha ganado 2-0 al Crystal Palace con goles de Henderson y de Salah. Y el rival del Real Madrid de la Supercopa de Europa de agosto, en su tercer partido de pretemporada, el Eintracht de Frankfurt, ha vencido 3-1 al Torino italiano. Gracias, Álvaro. Y de la segunda división, Lucía Carrasco, hay fichajes y también hay partidos. Lucía, muy buenas. Muy buenas, sí. Ayer conocíamos que Cés Fábregas rechazaba la oferta de la Unión Deportiva de Las Palmas. Hoy añadimos que el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, ha reconocido que las negociaciones con el Barça por Alberto Moleiro también se han roto, aunque dice estar dispuesto a retomarlas más adelante. El que ha reventado el mercado de fichajes en el día de hoy ha sido el Málaga, que ha hecho oficial cuatro incorporaciones. Jonas Ramalo y Álex Gallar son oficialmente jugadores blanquiazules, tras haber firmado un acuerdo con el club hasta 2024. También el central argentino Esteban Burgos, que llega libre tras acabar contrato con el Eibar. Y el guardameta Rubén Yáñez, que llega a coste cero, firma hasta 2025. En cuanto a los amistosos, el Racing va ganando 0-4 ante el Cultural y el Levante vence 5-1 ante el Qatar Sport Club. Gracias, Lucía. Ese Málaga, a ver si vuelve a ser el equipo que era. Ya no decimos que ascienda, pero por lo menos que vuelva a tener algo de renombre en la segunda división y que no sufra, que es un grande de nuestro fútbol. Seguimos en Hora 25 de Deportes. Hay que hablar de golf. Héctor González, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Toni. ¿Qué destacamos antes? ¿La gran tarjeta del actual líder o que los españoles han mejorado? Pues yo creo que los españoles han mejorado porque después de lo de ayer, que no teníamos muy claro que fuesen a pasar el corte, hemos visto a Jon Ramo haciendo una gran actuación, arreglándolo de ayer. Se ha colocado con cuatro bajo par. Y aunque es verdad que se ha quedado de cara al fin de semana a tiro de grandes nombres como Johnson, Sheffield, McIlroy, la otra parte que decías, el líder, el australiano Cameron Smith, que se ha encargado de dinamitar este abierto británico y se ha colocado con menos 13 en total. Es decir, nueve golpes de ventaja sobre Jon Ram. Sergio García también lo ha hecho fantástico. Está con tres bajo par. Ha sido uno de los mejores jugadores en toda la jornada hoy en San Andreas. Y por destacar algo más, Tony es una de las imágenes del año ya en el mundo del golf. La ovación para Tiger Woods cuando iba a quedar eliminado. Camino del hoyo 18, todo el mundo puesto en pie. Y Tiger Woods llorando. Muy pocas veces en la carrera del mito hemos visto llorar a Tiger. Y hoy ha ocurrido en San Andreas. Veremos si es la última vez que Tiger Woods, el 15 veces campeón de un mayor, disputa un Open británico en la cuna del golf, en San Andreas. Héctor, ¿tú qué controlas, obviamente, más de golf que yo y que todos? ¿Es normal que Cameron Smith lleve un menos 13, un 13 bajo par en la segunda jornada? Es verdad que el campo... No digo por Cameron, no digo que un golfista cualquiera lleve un menos 13. Sí, sí, es verdad que el campo está rápido, tampoco está haciendo tanto el viento que se esperaba. Así que, bueno, puede entrar en las mejores quinielas a hacer un menos 13. Pero aún así, Cameron Smith hizo un menos 5 ayer, hoy un menos 8. Estamos hablando de una tarjeta salvaje. Realmente lo que está haciendo Cameron Smith, que ya ha estado muy cerca en otras ocasiones de ganar un mayor y que quiere que esta vez no se le escape encima la 150 edición del Open, pues qué triunfo más especial sería para el australiano. Bueno, pues te escuchamos este fin de semana en los programas de la SEC. Gracias, Héctor. Un abrazo, hasta luego. Bueno, hablamos ahora de Tour de Francia, Borja Cuadrado, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Toni. ¿En qué ciudad francesa te pillo ahora? ¿Saint-Etienne? Pues en Saint-Etienne, sí, aquí estamos en la capital de la región del Loira. Y nada, aquí hace mucho calor esta tarde, pero menos que el que me decís todos que hay en España. Eso te iba a decir, que quien quiera seguir lo que hace Borja en el Tour, que le siga en Instagram y que siga sus stories, que ha puesto, mientras aquí estamos en un lado de calor, ¿qué calor hace hoy? 30 grados. ¿Quién pillara aquí en Madrid esos 30 grados, Borja? Sí, pero hay una diferencia entre estar con 40 grados, como tú, con el aire acondicionado, y estar con 31 grados en la carretera del Tour de Francia y sin ningún tipo de sombra. A 25 me ha dejado aquí el estudio Marina Fernández y Marbertos. Hoy, Borja, no sé si me esperaba más de la etapa, me ha parecido un poco floja para lo que hemos visto los últimos días. Bueno, a ver, es que venimos de dos etapas muy duras, las de los Alpes y que el fin de semana tiene también alguna etapa complicada. Hemos visto cómo ha ganado el Danes Mats Pedersen, campeón del mundo en 2019, una fuga en la cual ha habido un ciclista de Movistar, el norteamericano Jorgensen, que está filtrándose pero que no termina de rematar. No ha sido quinto, en la general no hay novedad. Sigue Vingegaard como líder, segundo Pogacar. Y hemos hablado con Imanol Erbiti, atento, según el Navarro de Movistar, a lo que pueda suceder mañana. Es que tiene un montón de metros acumulados y va a ser un montón de desgaste esta etapa, cuidadito. Y también hemos hablado con Marc Soler, el corredor del UAE, un equipo que está azotado por los casos de COVID, los positivos, el equipo de Pogacar. Así explicaba cómo lo están viviendo. Yo lo que hago es correr, estar tranquilo, pensar en mi rendimiento, estar lo mejor posible y a partir de ahí, pues a ver cómo va. Íñigo Marquinez, hola. Muy buenas. Ahora te pregunto por lo del fin de semana, pero por dejarlo claro, Borja, mañana, ¿qué es lo que tenemos? Pues mañana tenemos una llegada que va a ser simbólica. O sea, son 192 kilómetros entre Santatien, es decir, entre aquí y Mende, el Col de Mende, donde ganó ya la vera una etapa histórica hace 27 años y donde Omar Fraile consiguió hace cuatro años la última victoria española de etapa en el Tour. Íñigo, mañana como lo ves, este fin de semana como lo ves, no sé si estar más pendientes de que pueda ganar algún español o de que se pueda mover un poco el árbol el sábado o el domingo. Yo creo que van a ser jornadas de escapadas. Mañana es verdad que terminan ese Col de Mende de segunda categoría, que es una jornada complicada porque el terreno es bastante pestoso y es una etapa muy larga, casi 200 kilómetros. Ya varios carreros, como decía Borja Cuadrado, han anunciado que puede haber movimiento. La del domingo en Carcasona, yo creo que esa es la ideal también para una fuga, como lo era en el día de hoy. Aquí la traía a Tony va a venir la semana que viene. Las etapas del miércoles en Peiragudes, del jueves en Autacán, son de auténtico escándalo y ahí Tour va a poner a cada uno en su sitio. Yo no sé, mañana hay que tener mucho cuidado, pero creo que va a ser un fin de semana en el que en principio no van a pasar grandes cosas. Dicho esto, seguro que hay humor con la general Enclave, pero bueno, es lo que pienso. Pues el fin de semana y la semana que viene lo comprobamos. Gracias, chicos. Hasta luego. Y de Francia nos vamos a Oregón, porque hoy ha empezado ahí el Mundial de Atletismo y como no, está allí la cadena SER. José Luis López, profe, ¿qué tal? ¿Cómo ha empezado eso? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues el inicio de los 56 atletas españoles ha correspondido a Javier Cienfuegos en la calificación del martillo. Por un puesto no se ha metido en la final, llegó hasta 74 metros y 25 centímetros, séptimo de su grupo, por tanto eliminado. Pero la gran atracción va a estar a partir de las 10 y 10 de la noche, hora española, en los 20 kilómetros marcha. Ahora mismo vamos a salir hacia ese circuito de la marcha, en el autobús que nos va a llevar aquí en el campus de la Universidad de Oregón. Y ahí está María Pérez, la representante española, que ahora mismo en las apuestas está en la segunda posición. De hecho, es la segunda del World Ranking de este año y tiene la tercera mejor marca de las participantes en esta temporada. Es la campeona de Europa y será una de las grandes favoritas junto con Yamin Montag, la australiana, la número uno del mundo y el potentísimo equipo chino. Gracias, profe. Luego te escuchamos en el Larguero. Rodrigo González, hola. ¿Qué tal, Toni? ¿Con qué cerramos la semana? Pues con Fórmula 1 y con el plan, con Alonso. Si queremos plan para el año que viene ya hay que ver porque hoy el jefe de Alpine, Otmar Safnauer, ha dado unas declaraciones que no invitan al optimismo de los aficionados del asturiano. Cuando le han preguntado por la continuidad de Alonso, ha dicho que él no estaba cuando en el equipo le ficharon y en referencia al que podría ocupar su puesto, Óscar Piastri, que ya tiene potencial para la Fórmula 1 y que no tiene ninguna duda de que Piastri está más que preparado. Responde rápido, de Alonso, de Sainz. Difícil, Sainz. A las once y media, Larguero, con Yago de Vega, con ese Mundial de Atletismo y con todo el deporte aquí, en la Cadena SER. Suscríbete ahora a 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las ocho y media de la tarde. Cadena SER La Radio 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 La Radio